liturgia de las horas oración de la tarde segundas vísperas domingo segundo de adviento dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén jesucristo palabra del padre luz eterna de todo creyente ven señor porque ya se hace tarde ven y escucha la súplica ardiente cuando el mundo dormía en tinieblas en tu amor tú quisiste ayudarlo y trajiste viniendo a la tierra esa vida que puede salvarlo ya madura la historia en promesas sólo anhela tu pronto regreso si el silencio madura la espera el amor no soporta el silencio con maría la iglesia te aguarda con anhelos de esposa y de madre y reúne a sus hijos los fieles para juntos poder esperarte cuando vengas señor en tu gloria que podamos salir a tu encuentro y a tu lado vivamos por siempre dando gracias al padre en el reino amén salmo 109 antífona miren viene el señor con gran poder sobre las nubes del cielo aleluya oráculo del señor a mi señor siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies desde sión extenderá el señor el poder de tu cetro somete en la batalla a tus enemigos eres príncipe desde el día de tu nacimiento entre esplendores sagrados yo mismo te engendré como rocío antes de la aurora el señor lo ha jurado y no se arrepiente tú eres sacerdote eterno según el rito de melquisedec el señor a tu derecha el día de su ira quebrantará a los reyes en su camino beberá del torrente por eso levantará la cabeza gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén miren viene el señor con gran poder sobre las nubes del cielo aleluya salmo 113 b antífona aparecerá el señor y no faltará si tarda no dejen de esperarlo pues llegará y no tardará aleluya no a nosotros señor no a nosotros sino a tu nombre da la gloria por tu bondad por tu lealtad porque han de decir las naciones donde está su dios nuestro dios está en el cielo lo que quiere lo hace sus ídolos en cambio son plata y oro hechura de manos humanas tienen boca y no hablan tienen ojos y no ven tienen orejas y no oyen tienen nariz y no huelen tienen manos y no tocan tienen pies y no andan no tiene voz su garganta que sean igual los que los hacen cuantos confían en ellos israel confía en el señor él es su auxilio y su escudo la casa de harón confía en el señor él es su auxilio y su escudo los fieles del señor confían en el señor el señor se acuerde de nosotros y nos bendiga bendiga a la casa de israel bendiga a la casa de harón bendiga a los fieles del señor pequeños y grandes que el señor los acreciente a ustedes y a sus hijos benditos sean del señor que hizo el cielo y la tierra el cielo pertenece al señor la tierra se la ha dado a los hombres los muertos ya no alaban al señor ni los que bajan al silencio nosotros sí bendecimos al señor ahora y por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aparecerá el señor y no faltará si tarda no dejen de esperarlo pues llegará y no tardará aleluya cántico de apocalipsis antífona el señor es nuestro legislador el señor es nuestro rey él vendrá y nos salvará aleluya la salvación y la gloria y el poder son de nuestro dios porque sus juicios son verdaderos y justos aleluya 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 alaben al señor sus siervos todos los que lo temen pequeños y grandes aleluya aleluya porque reina el señor nuestro dios dueño de todo alegrémonos y gocemos y démosle gracias aleluya 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 llegó la boda del cordero su esposa se ha embellecido aleluya gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el señor es nuestro legislador el señor es nuestro rey él vendrá y nos salvará lectura breve filipenses capítulo 4 estén siempre alegres en el señor otra vez se lo digo estén alegres que su bondad sea conocida de todos el señor está cerca responsorio breve muéstranos señor tu misericordia muéstranos señor tu misericordia y danos tu salvación muéstranos señor tu misericordia gloria al padre y al hijo y al espíritu santo muéstranos señor tu misericordia cántico evangélico antífona dichosa tú maría que has creído porque lo que te ha dicho el señor se cumplirá aleluya proclama mi alma la grandeza del señor se alegra mi espíritu en dios mi salvador porque ha mirado la humillación de su esclava desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación él hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios de corazón derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos auxilia a israel su siervo acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de abraham y su descendencia por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén dichosa tú maría que has creído porque lo que te ha dicho el señor se cumplirá aleluya preces hermanos oremos a cristo el señor que viene a salvar a todos los hombres y digamos le confiadamente ven señor jesús señor jesucristo que por el misterio de la encarnación manifestaste al mundo la gloria de tu divinidad vivifica al mundo con tu venida ven señor jesús tú que participaste de nuestra debilidad concédenos tu misericordia ven señor jesús tú que en tu primera venida viniste humildemente para salvar al mundo de sus pecados absuélvenos de todas las culpas cuando vuelvas de nuevo con gloria y majestad ven señor jesús tú que lo gobiernas todo con tu poder ayúdanos por tu bondad a alcanzar la herencia eterno ven señor jesús tú que estás sentado a la derecha del padre alegra con la visión de tu rostro a nuestros hermanos difuntos ven señor jesús con el deseo de que la luz de cristo ilumine a todos los hombres digamos al padre padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oración te pedimos dios misericordioso que en nuestra alegre marcha hacia el encuentro de tu hijo no tropecemos en impedimentos terrenos sino que guiados por la sabiduría celestial merezcamos participar de la gloria de aquel que vive y reina contigo por los siglos de los siglos amén el señor esté con ustedes y con tu espíritu la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre amén